¡Oye, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de frontera Amigos y amigas jugando con Finca Y nada, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué ocurre, la verdad Llevaba tiempo sin jugar con el arma esta de Finca Y como tiene un buen sonido La verdad que el sonido de este arma es la polla Mira, y el tipo la tengo con silenciador Mejor todavía, es que el sonido de este arma No tiene ningún tipo de sentido, de verdad Está súper guapa, tío Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vale, no hay nada de ahí, me gusta Ok, perfecto Vale, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Podríamos entrar para el CCTV del tirón Llevaba, ¿te puedes creer que siempre hago el mismo push, tío? Siempre, cuando van a la zona de taquilla Siempre puse yo Vale, tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te pongas nerviosos Eh... ¿Gende? ¿Gende? Ah, gracias La verdad Gracias No nos ponemos nerviosos Vamos a ver qué tal Bueno, uno muerto, ¿no? Mira, tenemos uno más en esto Impresionante, ¿no? A ver, Chover Ojo, Chover ¡Ay, Chover! ¡Ay, Chover! ¡Ay, Chover! La madre que te parió, Chover Joder, macho, de verdad, gente Si no lo estoy diciendo Ojo con Chover, ¿eh? Ojo con Chover No me gustaría a mí que Chover Bueno, ¿eh? Ojo con Chover, ¿eh? No me gustaría que Chover Le oliese mal el aliento, ¿eh? La verdad que No me gustaría que oliese un poquito A lo que... Un poquito de mierda, ¿eh? Ojo con Chover, ¿eh? Ojo que puede estar mirando A través de la parada Es un poquito, ¿eh? Pero bueno, vamos Vamos a darle chance Vamos a darle tiempo Vamos a darle tiempo Vamos a darle... Distancia a la partida No hay ningún tipo de problema, gente Va Venga, esta ruenda la perdemos, ¿vale? Vamos a ver si la segunda ruenda La podemos ganar Mira, mira, mira ¡Ay, Chover! ¡Ay, Chover! ¡Ay! ¡Ay, Chover! A ver, a ver, Chover ¡Ay! Mira, mira, mira Espérate, mira Ojo Ojo, Chover ¡Ay, Chover! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Chover! ¡Ay, Chover! ¡Ay! ¡Ay, Chover! ¡Que se te ve el plumero, Chover! ¡Ay, la primera blanquilla del día, gente! No me lo podría llegar a creer Yes, sí, sí, sí Yes Hostia, lleva más guaja que el pavo Que pelos tiene en la cabeza Chover, la madre que te parió, tío Hostia puta, tío Pues nada, chavales Vamos a pillar la LG, tío Hostia puta, tío Y... ¡Ah! De verdad Madre de Dios Tiene guaja, ¿vale? No tiene ni aimbot No tiene nada Solamente tiene guaja Que el pavo es un puto pesado de mierda La verdad Es el típico cheto pesado Asqueroso de mierda Y nada Y nada, pues nada Primera partida del día Primer cheto del día Hasta en la surranquilla No me lo puedo creer Ay, madre mía, tío La madre que me parió Chover Toma por culo, bro Primero ranked del día Sin exageraros, chavales Primer cheto del día No me lo podría llegar a creer Y es que lo más Lo más guapo Es que estamos en un ranked, bro Me dices que estoy en un ranked Que, bueno, estoy en platino Diamante, lo que sea Brother Pero literalmente Estamos en un ranked, bro Es que es lamentable Es que literalmente Lo que dice el Mati este Es que es kringer, bro Vaya puto cringe, tío Literal, no entiendo ¿Para qué te metes en un ranked A chetar, tío? ¿Para qué te metes A un ranked Con chetos A un ranked Con chetos ¿Qué ese tío tiene? Es como el mismo sentido Que un cheto Que se pone chetos O que se pone mierda Para jugar casuales, tío ¿Qué lógica tiene eso? Porque, hermano Será para probar el puto cheto Y para decir Hostia, cómo las pego Qué bueno que soy Pero ya está Es que literalmente Hermano, no sé Literal, eh Yo os lo digo Pues no tiene ningún tipo De sentido Y creo que la gran mayoría Del otro equipo Está jugando con el chover este Porque lo están defendiendo Pero bueno Veremos a ver qué pasa, gente Pues nada Pues vamos a tener que ir Haciendo pre-fair a todo La verdad Qué pereza, ¿no, gente? Qué pereza Nos podemos meter a ser rápido, eh Nos podemos meter a ser rápido Espero que no te hagan boquetes arriba Es que son tan pesados, tío Que tienen hasta multibro Es que mira eso Vale, gente La Valkiria también La Valkiria también La Valkiria 100% La Valkiria también lleva mierda No me lo puedo creer ¿En serio, tío? ¿Sono un grupillo de chetos? ¿O qué pasa, loco? Creo que la Valkiria también lleva mierda Es que diría que el Mati es el Faño Es que, bro, ¿en serio, tío? La Valkiria lleva a Wallhide también Qué puta mierda, ¿no, gente? Sí, sí, no 100%, 100% Escúchame, no lleven todos mierda, eh Literal, eh Qué asco, ¿no? Qué putísimo asco, gente Wow Qué putísima mierda Vaya tela, tío Qué puta locura, bro Nada, se va a ir reportado, 100% Este también lleva a mierda Yo fíjate que No solo reportar en las primeras rondas Creo que el pavo lleva 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 mierda también Este también lleva a mierda Os lo aseguro Mira, mira, mira Mira Es que encima se nota que flipa, bro Qué puta mierda, tío ¿En serio, loco? Llevan la grama Es que El 8 este también va a llevar a mierda Madre mía, tío Qué puta basura, tío No, no, no vamos a cancelar Que literalmente pierda el máximo tiempo posible Y esta puta un ranked de mierda, brother Ya está, déjate, tío Déjate, déjate Que pierda el máximo tiempo posible Ya está, ¿sabes? Vamos a pillarnos una osa, gente A ver si podemos matar a alguno que otro Pero, tío, qué asco, ¿no? Es que literalmente es la primera partida del día Y uno ranked Es que esto es muy fuerte, eh Literalmente muy fuerte, tío ¿Cómo te puedes encontrar chitos en una partida Que literalmente el chito no va a servir Absoluta No va a ganar absolutamente nada Me dices que es una ranked Que ganaselo Bueno, eres imbécil, sí Pero lo puedo llegar a entender Porque chitos hay en todos los juegos Pero, bro En una ranked En una partida rápida Es como si literalmente Se va un chito A duelo por equipos en el COF ¿Qué sentido tiene? Es que no tiene ningún tipo de sentido A cualquier juego así No tiene ningún tipo de sentido, de verdad Porque No sé qué ganan No sé qué ganan No sé qué quieren hacer Estará burles Yo qué sé Se meterá No sé Pero literalmente Son los tres del otro equipo Yo creo que los tres El Chorber El Pico Y el Ochi este El Ochi Yo creo que el Ochi también lleva mierda Os lo digo tal cual De verdad, eh Y yo fíjate que nunca suelo acusar así Del tirón Pero en el momento que me ha matado El Chorber este El Chorber Yo digo Hostia Yo digo la madre que me parió ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay, gente Es lo que hay Y es lo que toca aguantar Espero que el juego mejore En el siguiente año En el año 7 Que ya queda poquito Para que pase y tal Y ya está No hay mucho más Al final Es lo que hay, la verdad Es lo que toca Y es lo que tiene, ¿no? Pero bueno Al final Es lo que hay La verdad Es lo que tiene Vamos a ver Si podemos matar A alguno del otro equipo Y ya está, ¿no? Si tampoco esta partida Está enganable Fíjate, bro Fíjate, ¿eh? ¿Qué es el billo? ¿Qué es el billo? ¿El billo quién es? Vale El billo es el pico El pico también lleva mierda El pico lleva mierda Sí, ¿no? Es el que he puesto antes El pico lleva mierda Literalmente Vale Identificando ¿Qué? Colocado escudo transparente ¿Ah? Puedo plantar ¿La bomba dónde está? La bomba está aquí, ¿no? No, la bomba no está aquí, ojo Fijaos el prefer que me acabo de decir Es que mira esto, es exageradísimo, tío Qué locura, tío Qué locura, gente, bueno Pues nada, esto lo hemos hecho a día de hoy Es que hasta el Asun Ranked te encuentras cheto Sé que no hay más Bueno, hemos podido matar a uno por lo menos El mejor personaje para hacer esto yo diría que es Sosa La verdad Pero bueno, no se puede hacer mucho más Es que es lo que hay, la verdad Así está el juego a día de hoy, fijaos No hay más, gente Bueno, es lo que toca La verdad, pero bueno Es lo que hay, yo he matado a uno No me voy contento, la verdad, porque el juego es una putísima mierda El juego diría, R6 diría Dejadme abajo en los comentarios que pensáis Pero diría que R6 a día de hoy está en su peor momento Modo de chetos, ¿vale? Diría que a día de hoy Nunca ha habido más chetos Que en esta temporada High Caliber Ni en su día Ni en su día la temporada esta La operación La operación de Doc La operación Esta, bro Que se tiraron una temporada entera para arreglar el juego ¿Sabes? Literalmente Ni en esa temporada Yo creo que han habido Tantos chetos como en esta season High Caliber, de verdad, eh Creo que es el momento En el que peor Está el juego Tema de chetos Sin ninguna duda Os lo digo, eh Es que te encuentras chetos hasta en un ranking, bro Que os estoy diciendo Que esta es mi primera partida con chetos Bueno, mi primera partida en R6 Que, y estoy grabando esto, no sé Hoy creo que es, eh No sé, sábado creo que es No sé Pues eso Literalmente es Mi primera partida del día Mi primera partida con chetos Es que Es una locura, bro Nunca antes me había pasado eso ¿Sabes? Por ejemplo El otro día en directo Primera partida Primera ranking que juego Primera con chetos Segunda partida Segunda partida con chetos Es que es una locura, tío Es que el juego yo creo que está en su peor momento Tema Tema hacker Sin ninguna duda, la verdad Es una mierda Pero bueno Espero que vaya mejorando, tío Espero que mejore Porque si no Esto se va a cargar al juego Como pasa con todos No, al final La mayoría de juegos mueren Por el tema del anti-cheat que tienen Porque al final El anti-cheat acaba siendo una puta mierda Acaba siendo vulnerable Contra los chetos Y Eh Bueno Llega el momento que Literalmente hay tanto cheto jugando Que la gente no se lo pasa bien Y No juega más Es tan simple como eso, ¿no? Pues en Hero 6 ahora mismo está pasando eso, ¿no? Yo creo, vaya Y sinceramente Tienen que solucionarlo cuanto antes La verdad Porque es una mierda Así es Vale, tenemos gente aquí Es que es más malo el perro Vale, tenemos otro en CCTU A eso le voy a hacer perfecto Se va para atrás No, no te puse ahí, bro No tengo balas, ¿no? No quiero sin balas No me quedas sin balas, gente Nada, ese Me quedas sin balas, chavales Bueno, y le he fallado al final Es lo que hay, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Me podría haber llevado a la Jinx En el momento que he ido para abajo Pero bueno Igualmente, gente Un like, una suscripción se agradece Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis, que opináis Y... Nada Es lo que hay Y es lo que toca Esto se va a perder igualmente, lógicamente Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Adiós, adiós